Bienvenidos una vez más al programa Caminando, que es el programa de Popular Televisión Cantabria, que quiere trasladar, llevar la realidad de la diócesis, la vida de la diócesis a sus hogares. Muchas gracias por acogernos. En esta ocasión, y aprovechando la jornada diocesana de Pastoral de la Salud, un encuentro de fe, de formación, en el Hospital de Santa Clotilde, de San Juan de Dios, ha venido aquí a nuestro plató don José Luis Redrado Marchite, que es hermano, es de la Orden de San Juan de Dios, obispo de Ofena, que está en Italia, y que ha sido responsable de Pastoral de numerosos centros hospitalarios. Fue el primer secretario del Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud, que instituyó el Papa Juan Pablo II. Fue secretario durante 25 años y actualmente está en el Hospital de San Juan de Dios de Zaragoza. Y hoy le tenemos aquí en nuestro plató. Bienvenido, don José Luis. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra aquí? A gusto de venir por primera vez a Cantabria, después de haber recorrido todo el mundo, pero vamos. Bueno, ¿es ahora obispo emérito de Ofena o cómo es eso? No, soy obispo titular de Ofena, y eso hasta que me muera, hasta que me muera, porque no he sido cambiado a otra diócesis residencial, por lo tanto, permanezco hasta la muerte como titular. No tengo ninguna obligación. Rezo. Cuando he estado allí en Roma, pues he ido un par de veces al año a visitar, porque es un pueblecito encantador. Además, se come muy bien la parte esa, ¿no? Y la gente de allí ha descubierto que su pueblo, en el pasado, fue diócesis, los siglos del III al VII, si no recuerdo mal. Claro, pero es una diócesis en activo, es una diócesis histórica. No, ahora no, titular, titular, histórica, muy bien, sí, titular. Bueno, ¿qué hace una persona como usted en una vocación como esta? En la vocación pastoral, en la vocación de San Juan de Dios, hospitalaria. Pues, me pregunta por la cosa de... La vocación, ¿cómo fue la vocación? Ah, no, la vocación, pues como la de todos, de nuestro tiempo anterior, ¿no? Pues hace 80, 70 años, o lo que sea, pues que, ¿cómo iban los niños al convento? Pues venía un padre, un religioso, una monja, etcétera, a las escuelas, y decía, a ver, ¿quién quieres ser de...? De esta institución. Y los niños, ¿qué hacíamos? Pues apuntarnos al que venía. Ah, sí. Al que venía. Yo no estaba apuntado para ser agustino, porque seguramente algún agustino vino antes que de San Juan de Dios, ¿no? Y una vez, pues vino uno de San Juan de Dios, y les dije en casa, oye, que ha venido un hermano, un religioso, y yo quiero ser, que quiero ir, que quiero ir. Pues fuimos a... fue una cosa muy rápida, rapidísima. Fuimos a la parroquia, y al día siguiente, al convento. ¿Con qué años era? Doce. Con doce años. Con doce años. Ahí en Fustiñana, ¿no? En Fustiñana. Eso, es Navarra. Recuerdo, recuerdo que era un día glorioso, un día de fiesta grande, lo recuerdo como niño, que vino la estatua de la Virgen de Fátima, que hacía un recorrido, y recuerdo que al final del día, este religioso apareció en la parroquia, y se corrió por el pueblo que quería niños, y nos apuntamos cuatro. Sí, sí, sí. En Zaragoza subieron otros cuatro, y a qué casualidad, ahora somos en Zaragoza, de los ocho del mismo día, estamos tres, cargados de años, todos pasados, pasando 80 años, cerca de los 90. ¿Hacia dónde va la pastoral de la salud, o hacia dónde debería ir la pastoral de la salud, sobre todo en un mundo cada vez más tecnificado, en una parte del mundo, en el primer mundo, y también muy medicalizado, a veces sin exceso? Sí, pero esto es una realidad, por eso hace falta un contrapeso, que el médico, la enfermera, que parece que son las personas técnicas, etcétera. En las universidades hace falta más sentido humanístico también, más de otras especialidades que completen la preparación. Lo tengo preparado para decirlo esta tarde, un poco en la charla, para que se vea que realmente el médico, la enfermera, el psicólogo, que parece que son los técnicos del hospital, tienen que ser también con una carga humanística, y sobre todo, todo el personal de enfermería. Y cuando la enfermera, el auxiliar, etcétera, está en este sentido, se nota después a la hora de la otra especialidad, que es el servicio pastoral, el espiritual. Porque parece que cuando decimos espiritual, tiene que ser el cura, y esto está abriéndose camino de forma diferente. Nosotros, por ejemplo, tanto desde el pontificio consejo, como desde otros servicios, que han ido naciendo en las diócesis, en las conferencias episcopales, nosotros hemos atendido a que se preparen personas que no son sacerdotes para este servicio de atención espiritual y religiosa. De hecho, yo en el hospital nuestro de Zaragoza, quien es la coordinadora del servicio, no soy yo, que soy el cura e incluso obispo, sino que es una persona, y en este caso es una madre de familia, que está preparada para esto, y que lleva la coordinación del servicio pastoral. Le he oído alguna vez, en alguna entrevista, decir no al cura bombero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del cura bombero? El cura bombero. Hace años que fulminamos un poco toda esta realidad, ¿no? Quiere decir que la pastoral de la salud no puede circunscribirse a llamar al cura cuando no hay más remedio. Ahora que venga el cura, le haga los sacramentos, celebre, etcétera, etcétera. Si el sacerdote tiene que formar parte del equipo pastoral, ocho horas al día, eso dependerá del volumen del hospital, etcétera. Pero algún tipo de horas tendrá que tenerlo. Serán dos horas al día que forme parte del equipo. El equipo mayor no debe ser el cura-cura, como tal, ¿no? Pero tampoco laico-laico, aunque esté preparado para las dimensiones espirituales. Pero llega un momento en que el laico no puede asumir ciertas realidades. Por ejemplo, celebraciones de sacramentos, ¿no? Pero que el cura, que el sacerdote, no venga solo a celebrar sacramentos, sino que forme parte del equipo y que el equipo le dará también, le señalará dimensiones en las cuales incluso el sacerdote como tal puede, o sea, le abrirá camino. Oiga, por favor, aquella familia, aquel enfermo que quiere, requiere una atención, ese plus sacral, etcétera. O sea, si hay un equipo de pastoral que funciona bien, entonces tiene un rol más importante que el solamente celebrar sacramentos. Por lo tanto, el cura-bombero hay que... Tacharle la lista, hay que reformarle, ¿no? Hay que tacharlo, hay que tacharlo. Otra frase suya muy buena, que tiene frases muy buenas, José Luis. Jesús no curaba desde el despacho. Ah, claro. Hay que estar con la gente. Pero esto no lo... Cuidado, ¿eh? Esto no lo digo para la pastoral, ¿eh? Que es uno de los servicios que seguramente pisa más el hospital. Si funciona, es el que más conoce, no técnicamente, sino globalmente, el hospital. O sea, lo digo siempre, porque recorre todo el hospital, sabe tal, etcétera, ahora ha entrado, ahora han salido, ahora han muerto, ahora tal. Sí, sí funciona bien, sí funciona bien, ¿no? Entonces, esto es una realidad. Y yo lo que digo que no se puede dirigir un hospital desde el búnker, llamo yo, que todos los directivos estén en los despachos. La mitad, digo números, pero cada uno los coja como puede. La mitad del trabajo es de despacho, en directivos. Y la otra mitad, estar con la gente. Y entonces verá qué es lo que sucede en el hospital. Porque las encuestas no dan el perfil. No reflejan. No reflejan. No reflejan. Nunca reflejan la realidad del hospital, ¿no? Porque te dan, te dicen esto, 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 y a lo mejor los que más pisamos en el hospital decimos, pues no cuadra. Este perfil de la encuesta no cuadra con la realidad. Por lo tanto, desde el despacho hay que salir a estar con la gente. Hay que estar con la gente. Y conocerla. Y a la gente hay que preguntarle, no cómo va el trabajo, sino cómo está tu familia. Cómo está... Porque a lo mejor no rindes en el trabajo porque tienes, estás condicionado con tu familia y todo eso, ¿no? Y esto el directivo lo tiene que saber. ¿Por qué rinde o no rinde esta gente? Don José Luis, antes hablaba de esa formación que importante es de lo que es de los sanitarios, ¿no? Del personal sanitario, además de los voluntarios, de los agentes de pastoral. Porque la iglesia tiene 116.000 instituciones sanitarias en el mundo. 400 de San Juan de Dios. Eso supone una parroquia o un atrio de los gentiles. Menos mal que ustedes saben de esas cosas porque esto, cuando lo pregunto, la gente no lo sabe. Que la iglesia tiene este volumen y que es una maravilla tener todo esto en las manos. Si se saben manejar, pues esto... Esto es lo que decía Pablo VI. Los peces están dentro, no hay que salir a pescar. Están dentro de tal forma que la mente, las redes, las redes, ya están, ya están. Y además, en una situación que no la tiene cuando estás en salud. Cuando estás en salud, estás en... Pues bueno, te olvidas de muchas cosas, hasta de Dios. Estás bautizado y todo eso, pero te olvidas de Dios porque hay otras cosas que te atraen, etc. Pero cuando estás enfermo, hay un toque de Dios que se manifiesta de mil maneras, ¿no? De mil maneras. Y entonces, decimos, qué casualidad. Pues sí, si esto lo tiene la iglesia, lo tiene la iglesia, 116.400 de San Juan de Dios. ¿Cuántos millones de personas diarias? Calculamos que por San Juan de Dios pasan de 25 a 30 millones al año. Al año. Esto no lo tiene el Papa en sus audiencias, ni los obispos, ni las catedrales, ni los museos de esto. No lo tiene. Y las catedrales hospitalarias, esto entra. Cuando, me recuerdo ahora, que cuando tuve que preparar, por dividido consejo, una conferencia, ¿no? Para el hospital como tal. Pues hice una encuesta a cuatro o cinco hospitales, cuántos pasaban, ¿no? Sí. Para decir, cuando das números, la gente queda un poco sorprendida. Sí. Que pase por el hospital tanta gente. Y en estas condiciones. En estas condiciones. Una pregunta que a veces pienso, ¿no? ¿Cómo, cuando vamos a un hospital a visitar a un enfermo, personas que no somos agentes de pastoral, somos vecinos, amigos, familiares, cómo tenemos que tratar? ¿Qué tenemos que decir y qué no tenemos que decir? O a veces el silencio es lo más importante. A eso iba, porque si vas para decir, ya es cláudica al enfermo, no se le puede ir con comparaciones. Primero, pues mira que yo también tuve esto, o que mi madre, o que mi padre, no me importa. O sea, es el que está sufriendo eso. Por lo tanto, yo creo que los signos son los mejores, la mejor palabra. Las palabras a veces nos traicionan. Decir cosas pueden ser hasta huecas. Por eso nosotros en la pastoral somos muchos de signos, de abrazos, de abrazos, de pocas palabras y de abrazos. Y eso lo nota la gente. Yo cuando celebro, quiero entrar en la gente. Que note que esto que estoy haciendo, lo siento yo, lo siento yo, lo siento yo. Y quiero que se me note que lo siento, que lo siento. Y que conecto, conecto esta situación de fragilidad, de muerte cercana, de dificultad, etc. Y a veces el apretón, y tenemos una garancía, al menos lo digo por el hospital nuestro, que la que coordina es una mujer, siempre los gestos de la mujer. Nosotros, además un eclesiástico, pues claro, los cuida más, es un poco más, cuida un poco más el gesto y puede ser un poco no tan fuerte, tan rico, etc. Pero como acompaña a veces la mujer, entonces se hace mucho bien. Habla poco y que el gesto llegue. Una cosa que yo he experimentado en la Orden de San Juan de Dios es la hospitalidad, pero no de centro hospitalario, sino la acogida. Yo desde las comunidades de San Juan de Dios he sentido con fuerza esa acogida. Cómo se cuidan los detalles, la cercanía. Sí, yo creo que es parte de la hospitalidad, claro, si la hospitalidad, somos hospitalarios y acogemos con un vocabulario de rechazo o mudo o insensible, etc., eso no es hospitalidad. Pero quiero, a favor de la Orden, decir, pues esto, ojalá que los seglares, las personas, las familias que vienen sientan esta realidad de acogida, etc. Pero nosotros, los hermanos como tal, la Orden como tal, quiere que esta hospitalidad no se perciba solo como social. Porque a veces pueden decir, qué majos son los hermanos de San Juan de Dios. Y entonces se pudiera quedar esto en una psicología o una sociología. Entonces, lo que nosotros queremos, que esto sea una realidad, pero que trascienda. Y que noten que es por otras realidades que son más profundas, que es una hospitalidad evangélica. Que, en definitiva, es la que hizo Jesús de Nazaret, hasta acoger los evangelios, y la que hizo San Juan de Dios. Estoy hablando de los hermanos de San Juan de Dios, ¿no? De nuestros fundadores, para todas las instituciones. Por eso se nos dice la hospitalidad según el estilo de San Juan de Dios. ¿Y cómo lo hizo San Juan de Dios? Copiando de Jesús de Nazaret. Yo tengo descrito el árbol de la hospitalidad, y les digo, cuidado con quedarse con San Juan de Dios. Es el tronco. Hay que ir a las raíces. Las raíces es Jesús de Nazaret. El tronco es el santo. Y las ramas es la institución. Por lo tanto, para que den fruto si no hay raíces, aunque si fuera Juan de Dios solo, y están cortadas las raíces, no damos fruto. Por lo tanto, no adorar excesivamente al santo, sino ir a las raíces. A las raíces, sí. Porque Jesús, en los evangelios, yo le he oído decir que no se sabe si fue una segunda boda de Canaá, ¿no? Pero sí que estuvo curando enfermos sin parar. El tiempo que más perdió de su vida fue con los enfermos. De hecho, también, en el libro último que he escrito, Cercanos a los que sufren, a los que sufren, las primeras páginas son Jesús de Nazaret. Otra cuestión, cada vez que llega el 8 de marzo, que es el Día de San Juan de Dios, y es el Día Internacional de la Mujer. Yo, para mí, es como si fuese patrón, también, del Día Internacional de la Mujer. Porque lo que hizo San Juan de Dios en Granada por las mujeres, la promoción, cómo las rescataba de los prostíbulos, cómo las promocionaba, cómo las educaba, se ponían a trabajar con él en el hospital. Es increíble, es increíble. Esto fue una cosa muy carismática de él. De hecho, este filón, la orden, no lo sé por qué, históricamente no lo ha seguido. Hay otras instituciones, la iglesia, que seguramente dan este filón. Y el santo ha sido, es muy carismático, tan carismático, se ha relegado siempre al santo. Pero el hecho de que sea el Día Internacional de la Mujer, yo digo, bueno, si vamos a los hospitales de San Juan de Dios, ¿quién domina es una mujer? Sí, sí, sí. Y la enfermería, hoy por hoy, es más de mujeres que de hombres, ¿no? El cuidar. Y la familia, ¿quién es el más cuidado? Sí. La mujer. La mujer, ¿no? Por lo tanto, a favor de la mujer, quiera, no lo quiera, se quiera, tiene un cariz que no tenemos, lo podemos decir entre hombres. Sí, 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 lo podemos decir sin miedo ninguno. Pero cierto, cierto plus, cierta cosa, cierto humus, no lo tenemos nosotros, y no tiene la mujer. Y en el hospital, yo lo veo, lo veo hasta en la pastoral. La pastoral lo hace mejor la mujer que el hombre. Perdón, por algunos que me tenga. Yo soy testigo en mi casa, la mujer es... Que me oigan, pero es así, y es a favor del rol como tal, ¿no? Bueno, salud, dinero o amor, como se dice ahí. Pues las tres cosas, las tres cosas, pero yo remarco mucho el amor, lo remarco mucho el amor. Lo voy a decir esta tarde fuertemente. Y si algo se nota en los que, en los cercanos, en ese libro concretamente, no es la cantidad de cosas que se han hecho, que han hecho barbaridad, ¿no? Cantidad de cosas, ¿no? Mucho, muchísimo, sino sobre todo que están hechas con amor. Voy a poner un ejemplo lejano, pero es el central. Yo cuando digo de la cruz, de la cruz, la cruz no sirve, la cruz del Señor no sirve para nada si no hay el amor. El amor que está en la cruz es el que salva. Y además, por eso, no se queda en la cruz, que resucita. O sea, el amor tiene que quererse. Porque si se nota que es por el dinero, si se nota porque la simpatía, solamente lo que sea, yo esto lo voy a remarcar mucho esta tarde. Lo voy a remarcar, ¿no? Que cuando esto se note en el ejercicio, ¿no? Que es por algo más, por algo más. Claro está, que el profesional tiene que ganarse el dinero haciendo su profesión, etcétera, ¿no? Pero también invitamos a que ponga destreza, pero ponga amor. Es un plus, ¿no? Que es curativo. Es curativo. Por eso nosotros también decimos que no solamente pinchar o lo que sea, es curativo. También el abrazo que damos, etcétera, ¿no? La celebración que hacemos, etcétera. También es curativo. Hemos visto en fotos con Teresa de Calcuta, con Juan Pablo II, entre otras personalidades. ¿Cuál es la personalidad, el personaje que más le ha impactado y le ha llamado la atención? Bueno, el personaje que más le ha llamado la atención ha sido el Juan Pablo II. Quizá porque ha sido el Papa que ha intuido que en la Iglesia faltaba algo. Unha acción, un ministerio que coordinara, animara, etcétera. Y decía, hay una gran corriente, un gran río, ¿no? De acción hospitalaria, etcétera. Pero eso necesita canalizarse, algún ministerio. Sí. Y lo anunció. Y tuvo gente paralela que le animó, entre ellos, mi orden y otros, ¿no? Y esto fue no obra solo del Espíritu Santo en aquel momento, sino un íter en su vida. De pastor en Cracovia, ministerio sacerdotal, después como obispo cardenal en Cracovia. Y cuando viene de Papa, sigue eso. La atención a los sanitarios y al mundo de los enfermos lo vivía él antes de ser Papa. Y por eso intuye y encontró el momento de esta institución. Y bueno, se instituye... Y antes escribió la Salvifici Doloris, que es menudo encíclica. Antes también sufre el atentado. Sí, sí, sí. Este Papa que, vamos, de sufrimiento... De hecho, en el libro, en el libro, cercanos, también lo hemos puesto. Bueno, vamos a hablar del libro, porque ha traído el libro de 25 años en el Vaticano, contando la experiencia de la pastoral. Sí, lo vamos a poner así. Y luego, porque hay... Así, para que lo vean... Así, así se ve mejor. Ahí en televisión, muy bien, el monitor. Y luego están los libros Izi Curaz y el último libro, que es cercanos a los que sufren. Que son biografías. Que son libros que están disponibles en la librería de pastoral de aquí, de la diócesis de Santander. Para la editorial San Pablo. Sí, sí. Editorial San Pablo. Este es un libro que recoge 26... De cercanos, ¿no? Cercanos. No biografías, sino personalidades, que en este caso son santos. Empezando por el jefe de todos, que es Jesús de Nazaret. Sí. Y se han cogido 25 y con el Jesús 26. Se podían haber hecho distintos. ¿Por qué santos? Pues bueno, se ha venido al azar. Si se hace una segunda edición u otro libro, a lo mejor se pudieran hacer personas que no son santas. Que se han distinguido también en el modo de curar. En el modo de curar. Aquí se han puesto en el modo de curar más... No científico. No científico porque no han descubierto nada. Sino en el modo de curar evangélico. ¿Cómo ha ejercido el evangelio de la hospitalidad? Porque cuando se les pidió... Porque es un libro no hecho yo personalmente. Yo he coordinado y he hecho unos cuantos. Y recopilado. He recopilado, sí. Y entonces se les pidió que de biografía hicieran nada más media página. Y lo demás es las fuentes donde han bebido cada uno. Sobre todo, ¿cómo han hecho esa hospitalidad? El cómo, ¿qué es lo que les significa? Nos apuntamos el libro para poder ir a la librería de pastoral nuestra. Y poder leerlo y esa recopilación de biografías. Sí, sí, para eso se ha hecho. Para eso se ha hecho. Bueno, pues don José Luis Redaldo Marchite, de la Orden de San Juan de Dios. Y bueno, ahora es en la pastoral de San Juan de Dios en Zaragoza. Muchas gracias por haber venido. Pues gracias a vosotros que podemos dar testimonio de esta realidad. Y ahora pues nos toca, como decía también uno que trabajó mucho en la pastoral desde España, don Javier Osés, obispo de Huesca. Fue coordinador desde la conferencia episcopal, coordinador de la pastoral, cuando cayó enfermo, dice, en una visita que le hice un mes antes de morir, dice, José Luis, ahora nos toca hacer lo que dijimos a los enfermos. Pues muchas gracias, don José Luis. A ustedes también muchas gracias por habernos dejado entrar en sus casas, habernos acompañado. Y nos vemos en la próxima entrevista.